Bueno, hola a todos y bienvenidos a otra vez a este espacio de tres lecciones y hoy sí tuvimos todos los problemas técnicos. Eso pues Miguel sudó la gota fría tratando de hacer esta conexión pero afortunadamente lo logramos. Y nuestra invitada del día de hoy es María Viviana Botero. María Vivi para mí realmente María Viviana Botero suena como todo grandote pero María Vivi de verdad mil gracias por estar con nosotros hoy y por haber aceptado nuestra invitación. Cris, sí, gracias, feliz de conversar contigo con Miguel y gracias por invitarme. Bueno y con el partner de siempre Miguel ¿Cómo vas? La verdad aquí como ¿Qué te digo yo? Estresado con todo este enredado de la conexión pero de resto todo muy bien. Muchísimas gracias Diana por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes, me encantan estos espacios de conversación. Bueno María Vivi, entonces ante lo que nos demoramos pues con los temas técnicos creo que va a ser una conversación un poquito más corta porque sabemos también que tienes un compromiso a las once. Entonces vamos a ser hoy súper concretos aunque vamos a conversar rico como siempre. Entonces María Vivi antes de como te contamos siempre arrancamos un poquito con que te presentes y le cuentes a la gente un poquito sobre tu trayectoria y sobre cómo llegaste donde estás hoy. Entonces arranquemos por ahí. Bueno Cris y Miguel para los que no me conocen yo voy a contarles un poquito mi historia y yo tengo que contar mi historia y tengo que hablar de mi papá porque fue una persona muy importante en mi vida digamos como única mujer de mi casa, tengo dos hermanos, tuve un papá y una mamá pues muy presentes y un papá a propósito del tema que hoy nos convoca a liderazgo, un papá que se empeñó mucho en ayudarme a entender que yo podía alcanzar cualquier cosa si quisiera lograr. Y ahí te diría bueno yo estudié ciencia política, no fue mi primera carrera, desde muy pequeña como un interés grande en el servicio y escogí ciencia política pero estando en ciencia política y también digamos con mi personalidad encantándome la carrera, es una carrera espectacular y que en este momento me ha ayudado mucho. Sentía que necesitaba complementar la formación con un poco más de, si se quiere, como de ejecución. Y entonces yo estudié en los Andes y en los Andes me imagino que pasa lo mismo en la escuela, en los Andes uno, digamos, si tienes algún promedio, ya no me acuerdo cuál, te permiten hacer el doble programa. Y ahí empecé a hacer el doble programa, entonces soy politóloga y soy abogada y abogada y cuando terminé la carrera, las dos, me puse a hacer un balance de lo que había sido mi formación y en ese momento pues en un acto como de reflexión dije bueno, pero está muy bien, pero me hacen falta un poquito de numeritos aquí. Eso siempre hacen falta. Y ahí sobre todo si nos preguntas a nosotros los ingenieros. Claro, entonces yo decía no, elegantísimo, politóloga, abogada, pero me parece que me hace falta un poquito de números. Y entonces me acuerdo perfecto, yo trabajaba en la universidad, porque yo siempre he sido súper merda y tenía un profesor súper duro, era el profesor así, súper poco de la carrera, porque todos queríamos trabajar con él y un día él era el director de la Especialización de Derecho Comercial de los Andes y me invitó a trabajar por él como la coordinadora. Y cuando termino la carrera, entonces me voy al director de la MBA de los Andes y le toqué la puerta y le dice, mira, yo soy culana de tal, esta es mi trayectoria y yo necesito hacer un MBA. O sea, eso sí no fue un gusto, eso sí no fue porque yo quisiera, sino porque racionalmente yo decía, yo necesito. Y él me decía María Viviana, ¿sabes qué? Es que tú no tienes las condiciones, necesitas cinco años de experiencia. Y yo le decía, no, pero hagamos, o sea, haz un examen. Si yo paso, me recibe. Si no paso, bueno, el fin de la historia es que yo creo que ante la persistencia él accede, hago el examen y paso. Entonces hice el MBA y yo les tengo que confesar a ustedes con mucha vergüenza que yo no sabía ni que era un actuario. Y les cuento esto porque mi compañero de MBA era un actuario. Entonces eso para decirles que mientras para mi compañero el MBA era como el recreo, yo tenía que estudiar y que estudiar y mientras nochaba en las noches y así tuvimos cuatro estadísticas. Es decir, eso no era natural para mí, mi formación son las ciencias humanas. Pero al final, nada, me gradué del MBA y me sirvió muchísimo porque luego y hasta hace tres meses que empecé en Antioquia en la presidencia ejecutiva, trabajé durante quince años en el sector financiero. O sea que fue una buena decisión y eso digamos como mi formación profesional. Luego me fui a Kera School of Management, allá estuve un scholar en marketing anteo. Y a nivel profesional, pues que les cuento trabajo desde la universidad. Siempre me ha encantado trabajar. Para mí un trabajo significa libertad, independencia, empoderamiento, bueno, autonomía. Y durante quince años trabajé en el sector financiero y pese a que, como ya les conté, mi formación era una formación humanista esencialmente y con sector financiero uno diría eso no casa. Debo decirles que para mí trabajar en el sector financiero fue comprobar que no se necesita estar en el sector público para servirle al país, ¿no? Y también comprobar el gran motor de desarrollo, obvio, económico, pero también social, que son las empresas. Entonces fue una experiencia espectacular, trabajé en temas que me llenaba en el corazón. Además lo necesario es que es para además lo necesario es que es para las empresas contar con personas con formación humanista. Total, y sabes que trabajé en unos temas que te quiero decir que yo, no, a mí me molestaban y me decían que a mí no me gustaba sino lo que no daba plata, pero trabajé en temas de trabajé en los temas de inclusión financiera, en los temas de pymes, de emprendimiento, de género, o sea, realmente fui absolutamente feliz y realizada y bueno, hasta hace tres meses que estuve ahí y hace tres meses se juntaron los astros y estoy en la presidenta ejecutiva de Francia, feliz empezando este reto. Bueno, María Vivi, contanos cómo llegó ese reto y cómo llegó esa oportunidad. No, no me lo van a creer, imagínense que yo salgo a trotar un sábado y yo soy mamá de dos niños y soy mamá súper gallina, entonces hago el primer trayecto y ahí paro, veo el celular por si mis hijos me necesitan y cuando veo un chat, como 50 chats se pasó, un número que no conocía, lo leo y me dice, hola, qué más, soy plano de estar, soy un encargado de hacer un proceso de selección para la presidencia de ProAntioquia, yo les confieso que yo no tenía mucha claridad que era ProAntioquia, venimos en este proceso hace no sé cuánto tiempo y de un kilito de 48 personas ya quedaron ocho y tú estás ahí y yo, ¿qué? Yo ni siquiera entendía, yo le dije, ay, hola, ¿qué hubo? ¿qué más? Yo soy súper simpática siempre, mira, estoy trotando, yo te, yo ahorita te llamo, o sea, calcula la tranquilidad mía, yo ni siquiera era consciente, dije, no, estoy trotando, ahorita, ahorita hablamos, y ahí empezó, hablé con él y me explicó, yo, la verdad, Chris y Miguel, yo no tenía ni idea ni que me habían mirado, ni que ya había pasado filtro, ni que, ni que ya estaba en una etapa final, afortunadamente para mí la ansiedad fue poca, y sabes que, digamos, fue un proceso difícil porque 15 años en un trabajo donde fui muy feliz, donde me sentía haciendo un aporte muy grande, donde fui muy consentida, muy cuidada, donde me sentía en mi casa, pero al final, no fue fácil, pues, porque había muchos temas en juego, pero al final sentía que era una gran oportunidad también como de, de servir, de ampliar las conversaciones, de hacer un aporte, y bueno, todo se fue dando perfecto, yo les tengo que decir que eso fue como, no sé, como dicen a veces, lo que es para uno, porque una entrevista y la pasé, las pruebas, yo salí de esas pruebas y yo dije, no, aquí ya no me preocupa ni siquiera no quedar en el proceso, ya lo que me preocupa es que tienen que yo soy una parada, porque esas pruebas fueron horribles, yo ya, bueno, ya lo de menos es que no quede, porque bueno, me vale, pues ya, ¿qué vamos a hacer? No quede, yo muchos procesos me he quedado en mi vida, pero yo decía, el problema es que la gente va a pensar que yo lo que soy es una tarada, porque realmente el proceso es medirísimo, pero no, pues todo se fue dando finalmente y me tiré al charco y ha sido, yo creo que una muy buena decisión, me siento muy contenta de haberla tomado. Qué rico, y pues oyéndote y y pues conociéndote desde hace tantos años que te conozco, creo que el tema es súper, el tema del que vamos a hablar las tres lecciones es súper chévere y va perfecto con tu personalidad, que es el liderazgo desde la alegría, porque pues para los que no conocen a María Vivi, creo que en estos diez minutos ya se dieron cuenta que pues la alegría es fundamental en su vida y en y en todo lo que hace. Es que ha sido mi salvavidas, ha sido mi salvavidas. Yo les quiero decir que yo cuando entré a trabajar ese trabajo grande del que vengo, yo me acuerdo que yo veía a las mujeres que eran las mujeres pesas, las grandes, las pues las líderes, yo decía y no puede ser, no yo no, yo no voy a ser así. Yo no me veía como reflejada y no, yo creo que, a ver, yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad, pero también creo que tiene que ver con una actitud, con una escogencia de uno. En mi caso personal, en mi caso personal, la alegría ha sido un salvavidas en mi vida, es decir, la posibilidad de, yo no sé, hay un libro que a mí me fascina, a mí me fascina el de, hay un libro que se llama, un libro que usted seguramente ha leído y es El hombre en busca del destino. Y al final lo que dice el libro es que la última de las voluntades, la última voluntad del ser humano, porque, claro, el libro pregunta, ¿qué hace la diferencia entre un prisionero, un prisionero, digamos, un campo de concentración, entre uno y otro, la forma como lo asumen, ¿no? Y al final la conclusión es, el hombre, la última voluntad que tiene, que nadie se la puede quitar, o sea, nadie es ningún campo de concentración, ningún régimen, nada, es la decisión de la actitud que asume frente a la adversidad, pues no son palabras sexuales, pero más o menos eso es, y yo soy convencida de eso, yo, exacto, exacto, entonces yo creo que al final, todos, de una manera u otra, y cada uno, pues, tiene una historia de vida distinta, pero en todas hay dificultades, yo creo que al final la decisión de cada uno de cómo voy a asumir esta, esa situación hace la diferencia, y en mi caso particular, la alegría ha sido mi salvavidas, ha sido lo que me ha permitido superar obstáculos, diferencias, me ha dado la oportunidad de no tomarme tan en serio, de no sentirme tan importante, de reírse también de las boas que no hacen la vida, y la gente es de pata, en fin, a mí me ha servido. Que todas las hacemos. Que todas las hacemos, y también Cristi y Miguel termina siendo, no creas, termina siendo el liderazgo, termina siendo un imán, o sea, como que la gente también es una inspira, y eso hace que, que te busquen, que quieran trabajar contigo, hay una frase que me encanta, que dice que la alegría es lo más serio que existe en el mundo, es digamos, la alegría es la cosa más seria del mundo, y al final creo que sí, creo que. Total. Que la alegría es algo más importante de lo que creemos. De acuerdo, de acuerdo, súper chévere, entonces. Te quisiera hacer una pregunta. Ahorita dijiste que tú, digamos, te referenciabas o veías a otras mujeres y decías, yo no quiero ser así. ¿Qué fue lo que dijiste no quiero tener, y qué fue lo que dijiste yo quiero mantener esto? Ya nos hablaste de la alegría, pero ¿cuáles fueron esas dos cosas? Sí, yo creo, a ver, digamos, en esa época, o sea, lo primero que yo quiero decir es que las mujeres que hoy ocupamos posiciones de liderazgo nos debemos a quienes en un pasado abrieron camino. Yo creo que hoy en día ocupar una posición de liderazgo, claro, sigue siendo, sigue siendo un reto para las mujeres, pero es que antes sí que era una hazaña, ¿cierto? Entonces, primero eso, y segundo decir que no hay fórmulas inventadas, ni mucho menos quiero que eso se entienda como una crítica, pero lo que a mí me pasó, a mí particularmente, es que sentía, y creo que se explica también por la ausencia de mujeres en este momento, que ustedes de liderazgo, mujeres muy masculinas, o que sentían que tenían que adoptar como unas formas, como de pronto para sentirse igual a los hombres, y a mí empezó a pasar una cosa muy chichosa, y puede parecer banal, pero se las quiero contar, y es que yo cada vez que tenía una reunión importante me iba de vestido de espalda, yo decía, como que quede claro, que quede claro, que yo soy una mujer aquí, pues también, pero lo que yo llegué a ver en un momento, en un principio, era como unos patrones, como que sentía que, y hoy en día digo pobre, ¿no? O sea, una carga dura como de un, de tener que, me imagino, yo porque a mí no me, yo no fui así, pero me imagino como que claramente la, la necesidad de sentir que se tenían que volver un poco más masculinas, o más serias, o un liderazgo mucho más fuerte, para, para que las retras sumaran en serio, ¿no? Yo tomo una decisión distinta, y es que mi decisión puede ser auténtica, como soy yo, espontánea, pero eso, eso, eso fue posible, porque otras, les tocó vivir aquella otra situación, ¿no? Entonces. Claro, claro. Pero, pero me encanta, me encanta lo que nos estás diciendo, porque realmente, uno de los temas de género, aquí en este espacio, Cristi y yo, o Cristi me ha ayudado a volverme muy feminista. Bien, Cristi. Y uno de los temas de género que trabajamos, de hecho, ahora tenemos una línea de investigación nueva aquí en la universidad sobre temas de género. Buenísimo, yo te ayudo, me imagina ese tema. Y aquí en esta área del conocimiento, o sea, dentro de la ingeniería, que es un, una profesión tan, tan desigual, ese es, eso que tú acabas de mencionar, es uno de los temas complejos, porque es, ¿cómo hacemos para que las mujeres ingenieras se desarrollen en sus roles de liderazgo, pero sin necesidad de masculinizarse en ese proceso? Sí. Entonces, por eso te hacía la pregunta, y me encanta tu respuesta. Sí, Miguel, ¿sabes qué? Yo al final creo, yo, yo al final creo que el tema de género pasa por, porque las mujeres puedan tener la libertad de tomar la decisión de lo que quieren ser. O sea, creo que el objetivo no debe ser, vamos a trabajar con los temas de género porque todas las mujeres tienen que ser CEOs. No, o sea, hay mujeres a las que no les interesa ser CEOs, se quieren quedar siendo más de casa, y eso es válido, pero que ellas tengan la libertad de elegir, ¿no? Lo otro, que hay mujeres que quieren, o que les gusta en su liderazgo, ese tipo de liderazgo muy masculino, pues, si esa es tu elección, perfecto, pero el punto es cuando sienten que les toca ser así para poder ser exitosos, o sea, no es necesario, es el punto, ¿cierto? Pero, pero creo que estamos en la misma página. Exacto, total. Y entonces aprovechemos este punto para entonces entrar ya a esas tres lecciones del tema de liderazgo con alegría, entonces, María Vivi, adelante por la primera lección. Bueno, lo primero es que me siento muy extraña dando lecciones, porque... Hay una palabra que ayuda, hay personas que les pasa eso, piensa en aprendizajes. A eso más bien, me gusta más contarles lo que a mí me ha funcionado en mi vida, entonces, me puse a reflexionar un poco como sobre el liderazgo, sabiendo que no hay una única fórmula, yo lo que quiero es contarles lo que a mí me ha funcionado, y reiterarles que transversal a las tres cosas que les voy a contar, el tema de la alegría sí ha sido algo como un salvavidas del que yo hago un sofá que necesito hacer. Entonces, digamos, dividir los aprendizajes en tres, lo primero que les quiero dar es un poco del ser, y aquí voy a hablar de... Miguel, voy a retomar el tema de género ahorita un poquito, y es mi primera, mi primer consejo dentro de este gran aprendizaje de ustedes, es decirles sueñen en grande, o sea, de verdad sueñen en grande, y que no, que no haya nada que les, que les tercene esos sueños, y yo sé que suena muy cliché decir sueñen en grande, pero yo les quiero contar una historia personal que yo viví. Un día a mí me indican un proceso de selección, yo he sido súper transparente siempre, entonces yo no le tengo misterio a nada, y yo siempre decía, yo quiero ser CEO, yo quiero ser CEO, o sea, yo, a todo el mundo tenía claro eso. Pero claro, eso a veces se entiende mal, y me acuerdo en un proceso de selección al que me invitaron, al final no pasé, y en la retroalimentación que me hicieron, me dijeron, mira, es que tú eres una mujer muy ambiciosa, y eso a mí me dio, me golpeó mucho, lo confieso, me golpeó muchísimo, y yo hoy que alcancé a hacer CEO, que estoy en la presidencia de la Secretaría de Pro Antioquia, y como tengo una niña de 11 años, ese episodio se me viene mucho a mi cabeza porque yo digo, si yo no hubiera soñado en grande, probablemente yo no estaría en esa posición. Entonces, mi consejo para ustedes es, por favor sueñen, créanselo, y si hay personas que les digan, que les dicen, porque a las mujeres eso no lo van a decir, digamos, sea por hecho que los hombres van a ser presidentes de las compañías, pero cuando las mujeres de forma, digamos, desprevenida, decimos, yo quiero ser una CEO, la reacción a veces, como me pasó a mí, es, eres muy ambiciosa. Entonces, lo que quiero decir es, mire, sueñen, créansela. Nadie conoce el tamaño de sus sueños, y solamente si uno sueña en grande lo consigue. Entonces, ese sería como mi primer consejo, y es, este, digamos, la cabeza en las estrellas. O sea, yo les quiero, si ustedes supieran los sueños míos, se morirían de la risa. Pero eso no tiene uno. María Vivi, una pregunta con ese, con ese tema de soñar en grande, y ese sí, y voy por esto, y quiero ser la CEO, y todo, uno de los temas que hemos hablado sobre género es mucho también el síndrome del impostor, que es algo que, que, que nos pasa no solo a las mujeres, sino que incluso a los hombres también les pasa. ¿Cómo vencer ese síndrome del impostor para llevar esos sueños al siguiente nivel? Es una lucha permanente, es como uno contra uno mismo, ¿no? Es una lucha permanente. Yo al final, Cris, sí, tengo una fórmula súper, súper poco ortodoxa, y es que al final, ¿sabes qué? Como que vuelvo a mí, como que hago silencio, y como que me escucho, le hago caso a la intuición, vuelvo como a recomponer las piezas, a recorrer el camino de lo que ha alcanzado. Me gusta también conversar con otros distintos, porque yo creo que a veces uno, uno también es muy inteligente, y se consigue el que sabes lo que, que te va a comprobar, o que te va a validar lo que tú quieres que te validen. A mí me encanta que le den palo a las cosas, o sea, esta es mi idea, tú qué opinas, destruyela, porque creo que eso te ayuda a dar perspectiva y también humildad y lo fijan a tierra. Pero, pero yo creo que al final la lucha es uno contra uno, eh, permanentemente, y, 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 y hacerle caso como, como al estómago y a, sí, y volver, en mi caso, volver a acordarme de dónde arranqué, de dónde estoy, qué es lo que quiero, pero, pero no es fácil, no es fácil ese tema de creérsela, y te lo digo yo, si llevo el tema de género mucho tiempo, y que se supone que soy una mujer empoderada y líder, también tengo que confesar que, que a veces, eh, como que digo, esto, me, me cuesta, o sea, hasta me pasa, yo tengo que aceptar. Sí, 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 total, total, muy chévere. Bueno, para terminar entonces ese tema del ser, les estaba hablando entonces de señales grandes, y, y como segundo punto yo, un consejo que sí, mejor dicho, anótenlo, ese sí, y es, digamos, la fidelidad a las convicciones, yo creo que, que uno con la verdad nunca se equivoca, nunca pierde, al final de cuentas, ante, ante una situación de duda, de duda ética, de inquietud, de, de cómo actuar, eh, volver a las convicciones, acordarse de lo básico, de los principios, de los valores, esa, esa termina siendo la fórmula que te ayuda a tomar la decisión, entonces, les diría como que esos en, en esa parte del, del ser, han sido las dos cosas que a mí siempre me han funcionado, como cuando tengo una situación difícil, decir, voy con la verdad, por difícil que sea, y, y bueno, enfrentarlo, pero, pero al final termina siendo como la fórmula que, que te ayuda a salir adelante. Total, súper chévere. Pasemos entonces a la segunda lección, aquí siendo juiciosos con el tiempo. Muy bien, la segunda, ahorita les decía que en el ser mi consejo era tener la cabeza en las estrellas, y en esta segunda que les voy a hablar del deber, mi consejo es tener los pies en la tierra, eh, sí, y ahí lo que quiero decir es que, digamos, unos sueños sin tener disciplina, sin tener rigor, sin prepararse, terminan siendo sueños simplemente, o sea, quiero decir es que hay que ponerse las botas y transitar esos sueños, o sea, trabajar por hacerlo realidad. Eh, a mí, nunca he caído como en la, y no quiero caer en la como, en sentirme cómoda con algo. Eh, yo, digamos, algo que me funciona es que cualquier cosa, cualquier cosa quiero decir, un comité interno de mi equipo, yo lo preparo. O sea, yo me siento a decirme, voy a tener ese comité, estos van a ser los mensajes que quiero dar, de ese comité quiero que salga esto, y será exitoso si logro esto. Y yo creo que eso es muy importante, yo creo que el método, el rigor, la disciplina, la preparación, al final se termina anotando. Eh, y no dar por hecho las cosas, o sea, no porque sea una cosa fácil, es una, o sea, todas las oportunidades que uno tiene en la vida, cualquier espacio, por, por pequeño que sea, son momentos que tienes de construir confianza, es finalmente tu, pues tu marca. Eh, y ese es como mi, mi segundo aprendizaje para, para contarles. Total, muy chévere porque al final yo creo que, que esa combinación de las dos cosas me encanta, como listo, sueña en grande y en las estrellas, pero si no lo aterriza, si lo vuelves trabajo, disciplina, preparación, se quedan allá. Esa es la diferencia entre el que lo logra y el que no, creo, porque, porque claro, soñar es sencillo, pero, pero quien realmente lo alcanza es el que hace algo más allá que soñar. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, a ver, ahí que ahí me perdí, ¿ese es el hacer o el deber, el hacer? Ese, ese es, ahí decía el deber, y ya voy a hablar del hacer, como el tercero. Ah, bueno, listo. Entonces, ese es el deber, perfecto. Sí. Y en el tercero. El deber es hacerlo. Sí. No, ya viene el hacer, el, el deber. Ah, bueno, perdón. Lo que yo les decía es pies en la tierra, pies en la tierra, disciplina, trabajo, rigor, preparación, bueno. Listo. Y ya en el hacer, que, que yo lo entiendo como, como la forma de hacer las cosas, ahí lo que, lo que, lo que a mí más me ha funcionado, es, y aquí les voy a contar una historia, digamos, lo primero es invitarlos a la curiosidad intelectual a preguntar, y como a abrazar la confrontación, en el buen sentido de la expresión, no evitarla, digamos, abrazar la diferencia, tener la valentía, el coraje, cuestionar el consenso. Yo, yo siento nuevamente, más en nuestra cultura, que, que le tenemos temor a la diferencia, a la confrontación, al debate, al que es distinto. Miren, en esos días, nos pasó una cosa, y es que tuvimos una, una charla, y en esa charla vino una persona, un invitado, que nos revolcó muchísimo, y hubo personas, que, que se salieron de la conversación, y yo creo que eso, es absoluta. Vivi, te perdimos ahí, un minuto. ¿Hasta dónde me diste, Cristi? Hasta que llegó la persona que les dio la charla, y que hubo gente que se salió, ahí nos quedamos. Claro, y, y lo que yo les decía, es que yo creo que tenemos que ser una sociedad capaz de tener los debates, confrontarnos, sin que eso signifique deteriorar relaciones, es decir, poner el problema al centro, y hablemos del problema, no es un tema personal entre tú y yo, es un tema de tenemos diferentes visiones frente a, frente a una situación, y yo creo que eso hace también la diferencia, porque cuando uno entras a una conversación, no queriendo convencerte al otro, ni queriéndole imponer tu punto de vista, sino que entras a esa conversación, realmente dispuesto a que esa idea, que es tu perspectiva, pero con, con la disposición de escuchar otras opiniones, otras opciones, otras miradas, con toda certeza el resultado final termina siendo mucho más, Enrique, mucho más, digamos, rico de lo que, de lo que inicialmente fue. Y ahí mi, 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 mi reflexión, y si te quieres mi, mi, mi aprendizaje abierto al debate, sino, incluso si no lo hubiera, promuévanlo, sean capaces de, de decir, y eso como lo miraría de una persona que piensa distinto a mí, en fin, eso, como que lo resumo en eso, Cris, y en decirles, busquemos a la, a la diversidad, busquemos a los distintos, y seamos capaces de afrontar con valentía, eh, la confrontación y la diferencia. Y me encanta eso que dices, pues, que es no volverlo personal, ¿cierto? Al final es como yo de verdad ataco el problema, y respeto que no todo el mundo tiene que pensar como yo, ¿cierto? Y entiendo que, de acuerdo. Listo, podemos agree to disagree. Totalmente, totalmente, y no pasa nada, ¿cierto? Exacto, exacto, exacto. Me, me, me resuenan dos conversaciones anteriores, una, la que tuvimos hace poco con Ramiro Avendaño, que nos hablaba de la importancia de tener las conversaciones difíciles, y él decía, tenga primero las conversaciones difíciles, que es básicamente eso, o sea, no le tenga miedo a la confrontación. Y dos, la conversación con Carlos Mario Giraldo cuando nos hablaba de sea duro con el problema y suave con las personas, que es básicamente eso, esa capacidad, digamos, de, de estar en desacuerdo, eso para mí es un tema muy cercano, que es porque me, me, me conecta mucho con el Ubuntu africano, y es, mire, estemos en desacuerdo, pero yo no voy a tratar de convencerte de mi punto de vista, simplemente, hablemoslo. Completamente, y ¿saben qué? Yo creo que ese momento actual de la ciudad que estamos viviendo, y ese momento actual de la sociedad, si nosotros no somos capaces de afrontar esas conversaciones, vamos a ir en una, como en una olla de presión, ¿no? Porque en el momento en el que habíamos, si no sabemos tramitar las diferencias, lo que va a pasar es una, digamos, todo eso que tenemos guardado y represado va, va a salir de una forma que probablemente ese resultado sí, no vamos a poder controlar, y creo que los líderes y quienes nos escuchan, estamos en la obligación de construir, no con una mirada o con una visión única, entender que la nuestra es una, pero que se necesitan muchas miradas, muchas visiones, para construir una sociedad que nos represente a todos. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Total, muy chévere. Entonces, si quieren, les propongo, hacemos una recapitulacióncita rápida, para que dejemos ahí unos minuticos, por si hay algunas preguntas de las personas que nos están viendo, ¿les parece? Entonces, ese, súper chévere, este tema del liderazgo, de la alegría, y de ahí, esa palabra alegría, me encanta como la trajiste a la conversación, Vivi, como ese salvavidas que tú usas cuando necesitas como recurso para salir de algo, o para manejar algún tema, me parece que es como una sombrilla súper chévere para todo el tema, que se resume en tres, desde el ser, cómo soñar en grande, y esa fidelidad con las convicciones, fueron como los dos temas grandes que conversamos, desde el deber, es como aterrizar esos sueños a la tierra, con disciplina, con trabajo, y con método, y desde el hacer, cómo traer las conversaciones difíciles, y tener esa curiosidad intelectual, y abrazar la diferencia. Entonces, lo resumiría a ver. ¿Me faltó algo? No, 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 Cristina, no he dicho sobre ello aquí. No, tú diste toda la materia prima. Cristina es una tesa para hacer las recapitulaciones de todos los invitados. Una relatora increíble. No, y la verdad, si vieras, nos sirven un montón, porque hemos hecho ya recopilaciones de varios de los invitados, y una de las cosas chéveres, por ejemplo, que hemos encontrado, es que nos encontramos temas en común, y que pasan muchas cosas en común entre las personas con las que conversamos, entonces, esos resúmenes siempre sirven un montón para poder encontrar esos puntos en común. Buenísimo, buenísimo, mil gracias. Bueno, Vivi, por acá hay un comentario de Nathalie Rendón, que dice, qué rico contar con tu ayuda, María Viviana, en la línea de estudios de género en la escuela, entonces, que cuentan contigo ahí para ese tema, que me parece espectacular. Conmigo, y con mucho gusto en ProAntioquia, también hemos hecho cosas de género espectaculares, les voy a dar mi correo, mbotero, arroba proantioquia.org.co, me escriben, y con mucho gusto les ayudo, y pongo también a disposición las capacidades de ProAntioquia para que lo hagamos. Súper, súper, María Vivi, gracias. Espectacular, muchas gracias. Espectacular. Además, no, o sea, me fascina el tema, entonces, con mucho gusto. Qué rico. Bueno, y yo creo que tu, tu reunión de las once llegó. Llegó. No, pero mira, estuvo perfecto. Vuelve a meditar. Gracias, gracias por tus aprendizajes y por compartirlo con nosotros. A ustedes, me divertí mucho, mil gracias, un abrazo. Qué felicidad volver a verte, Miguel. Gracias. Lo mismo digo, un abrazo. Besos, que estén bien. Chao. Chao, Vivi. Chao.